Esta ponente, el asambleísta Lenin Plaza. Buenas tardes, si me escuchan con claridad, señor presidente, buenas tardes. Le escuchamos a un asambleísta, muy buenas tardes. Gracias a usted, señor presidente, queridos compañeros y compañeras asambleístas. Este es un día muy importante, creemos, para los ecuatorianos, en donde esta Asamblea Nacional, desde diferentes ángulos, seguirá dando respuesta a lo que nos pide el país, legislar y fiscalizar. Quiero iniciar agradeciéndoles a todos ustedes, ya que este pedido de cambio del orden del día, presentado en nombre de la comisión por nuestro compañero asambleísta, Carlos Berman, recibió un apoyo unánime, mayoritario, como no podría ser de otra manera, para poder ayudar, para poder estar junto a los que generan riqueza y bienestar para nuestro país, con el sector acuícola, con los camaroneros. Así que, gracias compañeros y compañeras asambleístas. Quiero pedirle, por favor, desde Secretaría, que se nos presente. Ahí están unas láminas que es importante darles a conocer a ustedes sobre este informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción y exportación e industrialización de la palma aceitera. Continuamos. En torno a los antecedentes, hay que decirles una lámina después. El 27 de mayo del 2020, en sesión, la sesión número 670, y su continuación, el 2 de junio del 2020, el Pleno de la Asamblea Nacional. Este Pleno conoció, debatió y aprobó el informe para segundo debate del proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción y exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. El 3 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional remitió al presidente de la República el referido proyecto de la ley para que lo sancione u objete de forma fundamental. Luego, el 3 de julio, la Asamblea Nacional recibió la objeción parcial enviada por el presidente de la República a este proyecto de ley para el trámite de ley correspondiente. Continuamos. Sobre el trabajo realizado, el 8 y 13 de julio de este año, en las sesiones 61 y 62 de la Comisión Especializada Permanente de la Someranía Alimentaria, se conoció y analizó la objeción parcial del presidente de la República a este proyecto. El 13 de julio, en la reinstalación de la sesión número 62, el Pleno de la Comisión aprobó el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Continuamos. Allí ven ustedes este cuadro donde está la estructura de la objeción parcial, que es la que pasamos a detallar a continuación. Adelante. Sobre los artículos que esta comisión sugiera a ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, la ratificación, se sugiere la ratificación de los artículos aprobados por el Pleno de la Asamblea Nacional referente a los siguientes temas. Sobre las definiciones, artículo 3, el Ejecutivo señala que se debe considerar las definiciones internacionales y los aspectos técnicos que permitan la mejor comprensión del texto. La comisión no coincide con este argumento, pues las definiciones de los términos producción sostenible y sostenibilidad propuesta por el Ejecutivo son muy amplias para el tema que nos compete, a diferencia del texto aprobado por la Asamblea Nacional, cuyo texto es claro y específico. Asimismo, la definición del término sustentabilidad aprobado por la Asamblea Nacional es concordante con lo establecido artículo 4, literal B, de la Ley Orgánica de Agrobiodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sostenible. Continuamos. Sobre la certificación del material genético con calidad fitosanitaria y comercial para la siembra, cultivo de palma aceitera, artículo 7, el Presidente de la República sugiere incluir a la Autoridad Nacional Ambiental para que en el ámbito de sus competencias participe en este proceso y aporte a dicha temática. La comisión no coincide con estos argumentos y considera que es necesario observar las competencias de cada institución, pues el Código Orgánico Ambiental establece las atribuciones que tiene la Autoridad Ambiental Nacional, mismas que se ciñen principalmente a las especies de vidas silvestres y al patrimonio genético de la biodiversidad que no es materia de este proyecto de ley. Adicionalmente, el Ejecutivo propone la eliminación del inciso referente a la convalidación de los estudios genéticos de certificación de cultivares de palma aceitera, lo que no puede ser aceptado por el Pleno, pues son elementos necesarios para implementar la oferta de material genético para este sector. Continuamos. Sobre el acceso a riego y drenaje, artículo 10, el Presidente de la República señala que la entidad competente para elaborar el plan de monitoreo sobre el control de la contaminación del agua que sale de las plantaciones y agroindustrias es la Autoridad Nacional Ambiental. La Comisión estima que el artículo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional es pertinente y presenta una redacción más clara, pues establece que el plan de monitoreo sobre control de la contaminación del agua estará a cargo de la Autoridad Nacional del Agua. Precisión que es necesaria realizar, pues si bien es cierto a la fecha el Ejecutivo ha dispuesto la fusión del Ministerio de Ambiente y la Secretaría del Agua, puede ser que en el futuro nuevamente sean instituciones independientes y sobre quién debe recaer la responsabilidad del control y monitoreo del agua es sobre esa entidad rectora del agua, más no del ambiente. Además, que al tener que realizar la Autoridad Nacional Ambiental el plan de monitoreo sobre el control de la contaminación del agua que sale de plantaciones y agroindustrias, la convertiría en juez y parte. Por todo lo expuesto, se sugiere ratificarnos también en este artículo. Continuamos. Sobre las obligaciones de los actores de la cadena agroproductiva de la palma aceitera. Artículo 13. El Ejecutivo argumenta que toda actividad, obra o proyecto que pueda generar un impacto o riesgo ambiental debe contar con la autorización administrativa emitida por parte de la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo con lo establecido en los artículos 172 y 185 del Código Orgánico del Ambiente. La Comisión considera que es necesario observar las competencias institucionales establecidas en la normativa vigente, ya que la autorización para siembra a la que se hace referencia en este artículo es competencia del Ministerio de Agricultura y Ganadería y no del Ministerio del Ambiente, entidad que se encarga de verificar el cumplimiento de las normas ambientales. Es por eso que en esta norma se incluye la posibilidad de aplicar la llamada consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución. Por lo tanto, la autorización para siembra difiere de la autorización ambiental aplicable a la ejecución de los proyectos, obras y actividades públicas, privadas y mixtas, en función de las características particulares de estos y de la magnitud de sus impactos o riesgos ambientales. Finalmente, el texto propuesto por el Presidente de la República incluye temas no discutidos y cambia totalmente lo aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional, por lo que es necesario ratificarse en este artículo. Sobre la mesa técnica de comercialización de la cadena agroproductiva de la palma aceitera, artículo 15. El Presidente de la República manifiesta que se debe incluir en esta mesa a la autoridad ambiental nacional o su delegado, a la Agencia de Regulación y Control Fito y Sogo Sanitario, además de otras instituciones públicas o privadas, de acuerdo a la temática a tratar. La Comisión no acoge lo propuesto, ya que esta mesa técnica tiene que estructurar y sugerir mecanismos de comercialización. Por lo tanto, no se debe incluir a instituciones que no tienen relación con el objetivo de la misma. En consecuencia, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en este artículo. Sobre el régimen sancionatorio, artículo 16. El Presidente de la República sugiere tomar en cuenta el ámbito de las competencias de la Autoridad Agraria Nacional, de la Autoridad Nacional de Producción y de la Autoridad Nacional Ambiental para ejercer la potestad sancionatoria sin establecer expresamente a quién le corresponde esta institución. Adicionalmente, en el texto propuesto, realiza un cambio de forma del término cancelación por revocatoria, establecida como sanción en el literal C del artículo 16. La Comisión no concuerda con lo planteado por el Presidente de la República, ya que la Autoridad Agraria Nacional es el ente rector en la materia que regula esta ley y es quien debe conocer la presunta infracción, respetando el debido proceso y aplicar el régimen sancionatorio conforme lo establece el Código Orgánico Administrativo, de acuerdo a sus competencias. En caso de que una infracción deba ser conocida por otra entidad, la Autoridad Agraria Nacional deberá remitir a quien corresponda. Respecto a la cancelación del certificado de inscripción en el registro de información de agroproductores de palma aceitera como sanción administrativa establecida en el literal C del artículo 16, se debe tomar en cuenta que los términos revocatorio y cancelación tienen el mismo efecto jurídico sobre el acto administrativo. Por ello, la Comisión recomienda ratificarse también en este artículo. Sobre la clasificación de las infracciones, artículo 17, el Presidente de la República establece que los literales B y C de las faltas leves y graves relativos al incumplimiento de plazos contractuales y contratos de alianzas estratégicas no deben considerarse como faltas, ya que son cuestiones inherentes al instrumento convencional y tienen efectos directos entre las partes. La Comisión no concuerda con lo planteado por el Presidente de la República, ya que uno de los grandes problemas que tienen los pequeños productores es el incumplimiento de sus contratos y fechas de cobro de las facturas, temas que son de gran importancia para el sector palmicultor, por lo que se recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en este artículo. Sobre el establecimiento de las sanciones administrativas, artículo 18, el Ejecutivo indica que se debe reemplazar el término cancelación por revocatoria del certificado de inscripción en el Registro de Información Agropecuaria de Palma Aceitera. La Comisión, considerando que se sugirió la ratificación en el texto del artículo 16 sobre la cancelación del certificado de inscripción en el Registro de Información de Agroproductores de Palma Aceitera como una sanción administrativa, sugiere ratificación o ratificarse en este artículo a efectos de mantener armonía en el texto integral de esta ley. Sobre las líneas de crédito, artículo 22, el Ejecutivo señala que no se debe establecer mediante ley la obligatoriedad de condiciones crediticias cuando existe una norma especial y jerárquicamente superior que regula el ámbito de líneas de crédito. En su texto propuesto elimina por esto la obligatoriedad del crédito acompañado del seguro agrícola. La Comisión estima que debemos ratificarnos en el texto original de este artículo ya que el mismo recoge el amplio trabajo realizado con los representantes del sector palmicultor y contiene las necesidades prioritarias que requieren los actores de la cadena agroproductiva de la palma aceitera para tener acceso a las líneas de crédito. Adicionalmente el artículo 281 de la Constitución en su numeral 5 nos indica que será responsabilidad del Estado establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los pequeños y medianos productores facilitándoles la adquisición de medios de producción. Además en el texto del Ejecutivo elimina la obligatoriedad del seguro agrícola que acompaña al crédito y también elimina algunas líneas de crédito que cumplen con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ambiental que son otras fuentes de líneas de crédito y financiamiento para el sector por lo que consecuentes con la realidad y las necesidades de los palmicultores sugerimos la ratificación en este artículo. Sobre la disposición transitoria primera en la que se establece un plazo para la expedición del reglamento general de esta ley el Ejecutivo manifiesta que es una facultad privativa del Presidente de la República y que se ejerce conforme las necesidades técnicas de implementación de la ley. La Comisión consideró que el argumento no es aceptable pues el reglamento general a esta ley se dictará para facilitar la aplicación de la misma. En consecuencia, todo reglamento a una ley tiene que ser dictado de manera oportuna. Por lo antes mencionado, la Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea ratificarse en el texto de la disposición transitoria primera. Sobre la disposición transitoria cuarta en la que se establece el plazo de 120 días para que la Autoridad Nacional del Ambiente genere un proceso simplificado para la autorización administrativa ambiental. El Ejecutivo sostiene que esta disposición podría generar una vulneración al principio de igualdad al otorgar un trato diferente a una actividad productiva frente a otra. La Comisión no comparte este criterio ya que el sector requiere de manera urgente la simplificación de la autorización administrativa ambiental para la siembra de palma. Los pequeños productores incumplen con este requerimiento por lo que es preciso generar procesos que permita el cumplimiento del mismo. La Comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional ratificarse en el texto de la disposición transitoria cuarta. Continuamos. Sobre los artículos en los que se recomienda el allanamiento. Se sugiere el allanamiento al texto propuesto por el Ejecutivo en los siguientes artículos. En el artículo 6, sobre el mejoramiento de la productividad de palma aceitera. Artículo 6, pues se incluye en el mapa de zonificación agroecológica la determinación de las áreas o zonas en las que se encuentran presentes cultivos y plantas extractoras de la palma aceitera. La Comisión cree importante el allanamiento ya que los productores podrán conocer las zonas en las que se ubican las extractoras y decidir dónde ofertar su producto. En el artículo 8, sobre el manejo, control, erradicación de plagas y enfermedades de palma aceitera, considerando que las competencias determinadas en la Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la Comisión coincide con el Ejecutivo en que la Agencia de Regulación y Control Pito y Zoosanitario debe también generar los mecanismos para prevenir el ingreso establecido y diseminación de plagas y enfermedades que afecten a este cultivo. En el artículo 9, sobre la investigación del cultivo de palma aceitera, la Comisión concuerda con los argumentos del Presidente de la República y cree conveniente la eliminación del Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible, ya que no puede ser considerado como un organismo permanente que forme parte de la institucionalidad de la función ejecutiva y al eliminarlo no se modifica el objeto del artículo. En el artículo 11, el registro de los actores de la cadena productiva o agroproductiva de la palma aceitera, la Comisión considera adecuado incluir a la Autoridad Nacional de Producción en el procedimiento para el registro de los actores de la cadena productiva de palma aceitera que no pertenecen a la producción primaria. En el artículo 14, sobre el mecanismo de comercialización de palma aceitera, pues se considera apropiado incluir en el texto que los instrumentos de estabilización de precios deben estar acorde a los compromisos con la Organización Mundial de Comercio. En el artículo 19, sobre el monitoreo, evaluación y control del cultivo, extracción y comercialización de palma aceitera, la Comisión estima pertinente la observación del Presidente de la República de incluir a la Autoridad de Producción que tiene competencia para monitorear, evaluar y controlar las etapas de la cadena productiva de la palma aceitera que no pertenecen a la producción primaria. En el artículo 23, sobre el trámite en línea, la Comisión considera también allanarse, considera que el texto propuesto permite la coordinación con el ente rector de simplificación, optimización y eficiencia de trámites administrativos para que el sector disponga de herramientas tecnológicas adecuadas y actualizadas que sean eficientes y estén disponibles en línea. En el artículo 24, sobre el fomento a la producción de biodiesel o biodiesel, la Comisión estima que el texto propuesto por el Presidente de la República es pertinente, ya que elimina la coordinación con el Comité Interinstitucional de Seguimiento de Palma Sostenible y en su lugar incluye a la Autoridad Agraria Nacional y a la Autoridad Nacional de Producción, otorgándole claridad al texto e incluyéndole las condiciones que deben determinarse mediante el estudio técnico respectivo para establecer el Programa Nacional para el Fomento y Uso del Biodiesel. Se recomienda allanarnos. Con respecto a la disposición transitoria tercera, la Comisión considera que la propuesta del Ejecutivo es procedente, ya que incluye el trabajo que debe hacer la Autoridad Nacional Agraria con el ente rector en simplificación, optimización y eficiencia de trámites administrativos para que el sector acceda a trámites en línea. Con respecto a la disposición transitoria quinta, la Comisión considera también allanarnos, ya que el plazo propuesto por el Ejecutivo de 12 meses para que los productores de palma aceitera obtengan la autorización administrativa ambiental es adecuado y puede ser cumplido por los productores. Conclusiones y recomendaciones, compañeros y compañeras asambleístas. Por todo lo expuesto, la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, considerando que el texto del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento y Desarrollo de la Producción, Comercialización, Extracción, Exportación e Industrialización de la Palma Aceitera y sus derivados fue aprobado por la Asamblea Nacional, solicita a ustedes, compañeros y compañeras asambleístas, el apoyo para la ratificación de los artículos aprobados por este Parlamento con la certeza técnica y jurídica de que son más beneficiosos para la ciudadanía. Asimismo, solicita el allanamiento en el texto propuesto por el Ejecutivo en aquellos artículos que mejoran la redacción y aplicabilidad del texto aprobado por la Asamblea Nacional. La ratificación de los siguientes artículos, artículos 3, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18 y 22. La disposición transitoria primera y disposición transitoria cuarta. Y el allanamiento a los siguientes artículos, 6, 8, 9, 11, 14, 19, 23, 24. Y la disposición transitoria tercera y disposición transitoria quinta. Hoy, queridos compañeros, tenemos esa oportunidad de dar respuestas y decirle a un importante sector del agro a los palmicultores que tienen una ley que les permitirá enfrentar de mejor manera la vida y los problemas que se han suscitado en los últimos años y que los han llevado a una situación muy difícil y yo diría hasta catastrófica. Está en conocimiento de ustedes, compañeros y compañeras asamblistas. Ojalá nos permitan pronto presentar esa moción para la aprobación de esta ley. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras asambleístas.